Y aquí viaja el sabor, con Tópica Ros, de Chico Hernández ¡Epa! Que bien me la hiciste, mis amigos me dijeron que no debí confiar en ti Y me aferro a las consecuencias, pues yo te creí Que a ti no te importa, que me viva en el alcohol llorando y sufriendo por ti El que esté contigo, ojalá que te haga muy feliz Y si no, con un par de rosas rojas Será suyo tu corazón Y si no, le daré un par de truquitos de cómo hacerte el amor Te deseo mucha suerte en tu futura relación Solo espero que no sea un tonto como yo Que bien me la hiciste, mis amigos me dijeron que no debía confiar en ti Y me aferro a las consecuencias, pues yo te creí Y a ti no te importa, que me viva en el alcohol llorando y sufriendo por ti El que esté contigo, ojalá que te haga muy feliz Y si no, con un par de rosas rojas, será suyo tu corazón Y si no, le daré un par de truquitos de cómo hacerte el amor Te deseo mucha suerte en tu futura relación Solo espero que no sea un tonto como yo Y si no, con un par de rosas rojas, será suyo tu corazón Y si no, le daré un par de truquitos de cómo hacerte el amor Te deseo mucha suerte en tu futura relación Solo espero que no sea un tonto como yo Solo espero que no sea un tonto como yo Solo espero que no sea un tonto como yo Solo espero que no sea un tonto como yo